y es para qué pasa primico nuevo vídeo de skin club hoy se viene nuevo ventito que ya tocaba y un nuevo modo de batalla que la verdad que pinta bastante nice y que como veis por aquí tenemos la familia royalty aquí pura mafia ya en skin club y ya sabéis pues el eventito un poco como siempre cambia las cajas también un poquito la temática pero como siempre por cada cinco dólares que gastéis en caja en mejora y demás recibiréis un punto del evento los puntillos del evento como siempre los podéis canjear por aquí en el marketplace para ganar buen buenísimo sorteo buenísimo la verdad y también tenéis este pedazo de leaderboard con los puntitos que vais generando por aquí ya sabéis antes de nada para todos los que pues de con mi enlace tenéis un 10% extra depósito tenéis depósitos con tarjeta de crédito payment wall paypal ten skins a chapo y cripto ya sabéis que siempre lo repito en cada vídeo tenéis el enlace en la descripción y para los depositantes tenéis este maravilloso blue steel wild world o mira pues si te toca pues está tocado vamos a empezar con las cajitas nuevas que tienen una pintaza que flipas y luego probamos nuevo modo de batalla vamos a darle cinco cajitas de estas por abrir siempre la nueva labro aunque sea una vez vale bueno es dos cincuenta pues dos dos setenta no está mal pero bueno a mí estas cajitas ya sabéis que no me interesa voy a abrir cinco de estos también para que veáis más o menos lo que toca la familia royalty me mola me mola me mola me mola me mola ahí todo mafioso bueno ojo es 18 pavos las black lotus buenísima mp4 lo voy a eliminar lo sea lo voy a vender porque no me interesa eso luego tenemos ahí demasiada bonzoña a la hora de abrir skins le vamos por aquí a cosa nuestra secreto mafia esto cosa nuestra bueno esta no me ha gustado mucho tenemos por aquí la fish food tengo que abrir las cajitas gratis y luego la abriré vamos a darle vamos a darle y bueno bueno no más bueno vamos a dejar por ahí eso sí que lo dejo por ahí para tirar un buen un gradito vamos a tirarle cinco de good father no voy a abrir muchas porque quiero tirar la batalla esa nueva pero como siempre abriremos de kuchi y abriremos un par de estas tochitas bueno bueno guantesito ojo me esperaba me esperaba algo más bueno bueno apagó unos guantes let's go vamos a abrir ataque de los titanes que es mi favorita y la jujutsu ahora y cinco de estas tres de la de la jujutsu el mariposa no se te va a caer verdad el mariposa no venga tres de estas youtube que tengo que hacer para que vuelvas conmigo ojo bueno bueno hay allí allí o sea hace tanto que no le estoy dando ya al cs tío por el tema cheto y demás pero hay hay skins que no conozco esta no la conozco control panel es nueva o que no la conozco bueno amor y la o cinco trinity obviamente amor y también la guardian y la tocha la que a mí me gusta la tocha quiero dejar que sea la mitad del balance no hay caso a los de abajo porque esa vp esa vp ya viste que la semana pasada hubo pelotazo esa vp vale vamos a abrir tres guardians vamos nunca me paga esta caja tío nunca me paga esta caja yo ya no sé qué hacer nunca me paga esta caja lo gordo lo gordo una por lo menos para que el upgrade va como el puto culo o sea perdón la apertura va como el puto culo vamos por mando fuerte y seguimos palmando menos más que hoy en las nuevas batallitas vamos a pillar chicha vamos a las batallas aquí las tenemos yo no sé si aquí es que tú las crea o las unes supuestamente que en estas batallas todo el mundo gana pones el modo compartir y todo el mundo gana vamos a darle con bots obviamente porque yo le voy a tirar algo fuerte y esto que estos battles 5 vale 5 mil pavis modo compartir contra cuatro con bots y lo vamos a dar vale a ver cómo va esto el modo compartir todo se comparte aquí lo bueno es que si uno gana un pelotazo todos ganamos un pelotazo pero claro tiene que ser un buen pelotazo tiene que meter algo de medusa algo como eso pero sale rentable ha costado un kai solo sale una medusa ha costado un k ha recibido una entrega dividida este objeto se crea al dividir una skin más cara todas las entregas divididas se indican con este signo vale pero yo que me llevado me lleva la medusa pero te la dan a mitad de precio veis está la skin a mitad de precio tiene aquí el signo que dicen mola mola vamos a otra vamos a otra vamos a un paro ostia me can dos k en verdad vamos a otra vamos a otra vamos es que es eso tiene que meter algo gordo tío si no es una estampada de loco venga va la última mete algo bueno bebe no 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 ripeada total no mucho pero algo 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 ripeamos bueno un poquito casi como lo que ha ganado antes lo voy a vender lo voy a vender que quiero abrir una más y si no no me da que quiero hacer upgrades la wp boom que viene envejece mete algo la m4 otra vez pero no ha metido cosas es lo único que ha metido así de más de dos de 200 700 y pico 700 y pico lo voy a vender porque quiero dejar dos que para más lo que sacamos en el lugar de ya veremos quiero dejar quiero dejar billetes estamos jodidos vamos a darle por aquí estamos jodidos con la billeta que tengo por aquí pero bueno jaja mira lo que hay por aquí eso no se toca vamos a ver vamos a meterle esta medusa que está 50 50 de precio vamos a meterle por el yo no sé cómo se pronuncia este cuchillo la verdad vamos a meterle por el hay un por dos es uno de los cuchillos más guapos tío está guapísimo pero es que se les va la olla se les va la olla tío se les va uy perdón 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 ya sabéis este cuchillito es vuestro cuchillito para los depositantes vale si no se me va la olla y lo meto en alguna sin darme cuenta pues será vuestro cuchillo vamos leo estaría bien llevarme hoy algo eh skin clap estaría bien la verdad vamos a darle flip autotronic estoy jodido eh me quedan dos gradas que me voy a cero eh han sido todas han sido toda izquierda esta tiene que ser derecha vale vale bueno vale pero tenemos que hacer una remontada loco ¿haremos la remontada o qué? vamos a tirar algo feo y si que son todos bonitos a partir de este precio es imposible tirar algo feo que bonito que bonito que cambio ha pegado el carambi blue steel con lo feo que era antes y lo chulo que está ahora que cambio ha pegado tío vamos a ver si tenemos suerte vale no va mal eh para 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 no llega no llega vamos a intentar algo más vamos a intentar algo más vamos a intentar una batallita esta nueva vamos a intentar una batallita esta de compartir y yo que se y si nos sale algo pues vendo algo o ya veremos lo que hago de cuchillos no tío de cuchillos no ahora podemos abrir abrimos una fantastic de esta vamos a darle que compartir dios que cintos pavos de caja entiendes crea vale vale bueno hemos ganado algo hemos perdido antes hemos ganado algo vamos a seguir un poquito más un poquito más aquí hemos palmado tío a ver lo bueno es que no es tan exagerada la pérdida pero si aquí hemos perdido cientos pavos no es tan exagerada pero luego engancha una de un K por ejemplo y te embolsas 300 ahora si ahora si ahora si ahora si bueno ahí hemos pegado el pegotacillo vamos a darle un par más a ver si remamos algo de billete dos K es que no bueno vale 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 se está espabilando se está espabilando hostia está rota con esta caja por favor paga una más por favor vale aquí ya he pinchado bueno ojo creo que recuperamos bueno casi casi prendemos otra batallita vale creo que ya me estoy ya me estoy calentando vamos por abajo ¿eh? ¿cuánto? bueno quizás con otra caja sería más rentable pero es que esta es la que puede pegar el cebollazo aquí estampada total estampada total me voy a quedar con mi con mi skin y la voy a intentar una de las chicos me quedo míralos ahí a mitad de precio los dos ¿eh? eso mola ¿eh? mola mola lo que igual puede ser un lío luego a la hora de si quieres sacar tu skin ¿no? pero bueno mola 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 el nuevo modo de juego y mola también esta M9 que se viene pocosito uno grade más por favor solo uno solo uno solo uno quiero todo está atrás por favor no es que va de la escena no bueno un auto trono y factory new izquierda o derecha yo digo izquierda le tiro 50 gradas a la derecha y sale izquierda le tiro un ucrada a la izquierda y sale derecha buena lógica pues nada hoy no nos llevamos ni pipa hoy ripeamos como campeones pero bueno no me quejo yo hubo una semana bastante buena así que GG chicos ya sabéis enlace en la descripción 10% extra de depósito y ese cuchillito muy muy puede ser para vosotros así que muchas gracias dejadme un comentario abajo que ha parecido el vídeo y nos vemos en el siguiente aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo uso mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo pa' lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba hicieron pararme pero no pudieron hicieron llegar chau 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 chau